Soy Mijay Neutron y en esta ocasión vamos a salir del estudio y hoy vamos a preparar un aguachile y van a ver luego otro video de otro tipo de cosas. Lo primero que tenemos que hacer para nuestro aguachile es que el camarón se tiene que pelar. Córtalo güey. Para nuestro jurgillo, dirá el robe grill, le vamos a poner primero sal, le vamos a poner unos dos dientes de ajo, le vamos a poner tres jalapeños, un jalapeño, le ponemos un pedacito de pepino, le ponemos pimienta molida, le ponemos medio rico pollo, le ponemos un chorrito, bueno unos dos, tres limones, cilantro, perejil, cilantro, ahí está, le ponemos cilantro, no lo confundan con la moto, lo ponemos a batir. Ahora vamos a pelar nuestro camarón, vamos, ay cadambas, le vamos a partir por aquí para que le saquemos la culita que tiene ahí atrás, vamos a dejarlo en tipo como corte mariposa, bueno también es que mi cuchillo pues es de los del tianguis mijo, pero mira, hay que hacerle el corte más abajo. Ahora le vamos a exprimir aquí el limón en los camarones crudos que dice que se cose, no se cose, pero pues van a agarrar un conocido diferente. Para el aguachile lo que vamos a hacer es que le retiramos esta parte, no tiene nada de malo, pero pues te lo va a hacer más aguado el aguachile. Después de eso, después de eso vamos a cortarlo así en medias lunas o lo pueden cortar como ustedes quieran. También vamos a utilizar cebolla morada, es la que más clásica, pero igual pueden usar cebolla blanca, lo que ustedes quieran. Como la quieran cortar, yo la voy a cortar igual en medias lunas. Bueno, ya ven lo que habíamos molido en la licuadora, aquí lo pusimos, ahora vamos a pasar nuestros camarones, pero no vamos a ponerle todo el limón, una parte, pero no todo. Ya ahorita le vamos tanteando, después de eso vamos a ponerle las medias lunas de cebolla y de pepino. Ahora aquí lo vamos a mezclar y ya después vamos checando la acidez y el sabor a sal. Échale guay, para que lo vean, algo bien. Ahora se va a preparar su tostadita, ahí están las brochetas, miren, ya están haciendo. Pero bueno, de mientras vamos a preparar una tostadita, algo bien. Échale caldito. Y vamos a ver qué nos dice que le gustará, es el cartador de... Vamos a probar. ¿Está bien? Sí. Con... La tela. Con el volviel.